¡Muy bienvenidos a todos! Hoy tenemos un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de la nueva promoción de EA Sports, del FC ProLive. Una promoción que tiene que ver con el competitivo y que tiene relación con la actuación que vayan a hacer los proplayers en esa competición. Es muy importante conocer a los jugadores y para eso estoy yo, que los conozco mejor que nadie. Yo no voy a estar, no voy a estar porque he recibido bastantes preguntas de qué garta voy a sacar yo. Yo no voy a estar porque me eliminaron, a mí me eliminaron, ya subí un vídeo que me eliminaron del campeonato de Europa, ese partido que bueno, es un poco injusto contra el jugador portugués y bueno, es lo que hay. Estamos aquí analizando y os voy a tratar de ayudar para que tengáis esa carta, que apostéis por alguna carta más que otra y que esa carta pues tenga la mayor subida posible. Así que bueno, vamos a hablar un poquito del formato, vamos a hablar también de cómo van a subir estos ítems y bueno, espero que os guste, dejad un buen like para más vídeos así y suscribiros, que es gratis. Vamos al vídeo. Vale, pues como os he comentado, el evento se va a llamar EAFC ProLive, que bueno, es como se llama la competición y en pantalla tenemos a Emre Yilmaz, actual campeón de la Champions, Umut, campeón del mundo de FIFA 22 y el año pasado campeón del mundo de 2 contra 2. Ya un jugador brasileño que tiene un potencial increíble, que es un jugadorazo que si lo conocéis de verdad creo que puede ganar el torneo, creo que es uno de los candidatos. Y luego tenemos a Marc, jugador australiano, jugador de Footwith y que es el actual subcampeón del mundo de 1 contra 1. ¿Vale? Torneazo, estos 4 son favoritos y vamos ahora a explicar un poquito el formato y demás. Como estáis viendo, tenemos 4 grupos, ¿vale? En estos 4 grupos tendremos 5 jugadores. Pasan 2 jugadores de cada grupo y la fase de grupos va a ser a ida y vuelta, ¿vale? Van a jugar una semana 4 partidos y al mes siguiente van a jugar otra vez 4 partidos. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mejora de estas cartas va a tardar un poquito, ¿vale? Porque conseguir los 10 puntos y la clasificación va a ser quizás en un mes. O sea, los 3 puntos y los 6 se pueden conseguir, pero 10 puntos la verdad que va a estar complicado porque son 12 puntos en juego en una semana, así que los 10 puntos va a ser complicado. Pero 6 puntos sí que se van a poder conseguir en la primera semana. Va a haber empates, ¿vale? Va a haber empates. Importante va a haber empates. Pero bueno, los 2 mejores van a pasar a cuartos de final y como estamos viendo, grupo A va a jugar el 27 de noviembre y la vuelta la va a jugar el 8 de enero, ¿vale? O sea, va a haber más de un mes de diferencia para tener la mejora de pase de grupos y para tener seguramente la de 10. O sea, es muy difícil que alguien gane los 4 partidos o gane 3 y empate 1, ¿vale? Es bastante complicado, pero sí que hay jugadores que lo pueden hacer. Grupo B, 4 de diciembre. Grupo C, 11 de diciembre. Y grupo D, 18 de diciembre. Creo que son las fechas más importantes para las primeras mejoras. Y luego ya en enero se va a jugar el resto. Y aquí tenemos los grupos, ¿vale? Grupo A, grupo muy complicado. Grupo B, ¿dónde están? Casualmente, pues todos los jugadores sudamericanos más Happy, jugador mexicano. O sea, PHZin brasileño, John brasileño, Facu Cohen argentino, Bonano argentino y Happy mexicano. Es al azar, pero es mucha casualidad. Grupo C, un grupo que yo creo que está algo claro. Creo que hay una plaza clara y la segunda. Veremos quién, pero yo creo que lo tengo claro. Y en el grupo D, que para mí es el grupo de la muerte con Obrun, que es increíblemente bueno. Tech, que creo que este año puede ser el suyo. Levi de Berg, que también es increíblemente bueno atacando. Fuma también. O sea, creo que el grupo D están los mejores jugadores que atacan. Luego en el grupo A, la verdad que también es increíble los jugadores que atacan, porque Umut es barbaridad. Emre también. Hidalgo también, que es el representante español, también ataca muy, muy bien. Mark igual. Y bueno, grupos, la verdad que bastante, bastante igualados. Bastante difícil hacer una predicción. Pero bueno, espero que confíes en mí, porque sé todo yo en la vida. Y aquí tenemos a los jugadores, ¿vale? Simakán, que va a ser el jugador de Anders Bergan. Taubin, que es de Happy. Hidalgo, que va a tener a Mané. Cuidado este Mané, porque ya tiene una carta brutal. Hidalgo, confiamos en ti. William va a ser el jugador de Young. Locatelli va a ser el jugador de Facu Cohen. Ogbona va a ser de Antonini Gabriel. Koulibaly va a ser de Abumaka. Fabinho va a ser de Deyos. Colomuani, esta es la verdad que es una cartaza increíble. Va a ser de Lucas, jugador alemán. Dele Alli, que va a ser para Sin. Phillips, para Tech. Karamo va a ser de Matías Bonano. Confiamos también en Mati Bonano. Emre Yilmaz va a llevar a Malen 4 y 4. Además, cuidado con esta carta. Muy, muy, pero que muy interesante. Levi de Bergen va a ir con Iván Cavaleiro. Y Maquengo va a ir con Fouma. Jugadores, la verdad, que bastante interesantes. Ese William me llama mucha atención junto a Mané, junto a Taubin. Simakán, cuidado, porque de central, si Anders hace lo que debe hacer, se puede convertir en una carta también brutal. Colomuani, Dele Alli, si le sube la defensa y un poquito el ritmo. O sea, todas las cartas que creo que tienen un potencial increíble. Pese a que no son cartas que parezca que tienen mucho hype, pero es que se pueden quedar bastante bien, la verdad. O sea, pueden ser increíbles. Y así van a subir las cartas, ¿vale? Tenemos la carta base, que si consigue el jugador, el pro player, 3 puntos a la fase de grupos, va a tener una subida de un puntito de media. Si consigue 6 puntos, va a tener un playstyle en blanco y además va a tener una posición alternativa. Muy importante esto para el tema de químicas y crear plantillas, obviamente. Si consigue 10 puntos, que creo que tampoco es algo descabellado, son 10 puntos de 24 que están en juego, va a tener otro puntito de media. Si clasifica a cuartos de final, va a tener un puntito más de media y un playstyle plus. Cuidado que como el playstyle plus que le toque sea de los chetaos, cuidadito. Y además, si ganan el torneo, cuidadito, va a tener una estrella más de filigranas, una estrella más de pierna mala y además va a tener una mejora de un punto. Así que cuidado, porque fijaos cómo quedaría este Lozano. Esto es un ejemplo, que es la carta además de Manu Bachore. Puede ser increíble, realmente puede ser una carta brutal. Vale, vamos a empezar por el grupo A, ¿vale? El grupo A, uno de los grupos más difíciles. Os voy a ir diciendo los dos jugadores que yo creo que van a pasar, ¿vale? Los dos jugadores que se van a clasificar. Los jugadores que van a conseguir 10 puntos, los que van a conseguir 6 puntos y los que van a conseguir 3 puntos, ¿vale? Recordamos que hay 24 puntos en juego. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y empezamos por este grupo. Grupo A, los jugadores que van a clasificar y por lo tanto van a tener más de 10 puntos, van a ser Umut y Emre Yilmaz, ¿vale? Que son las cartas de Lodi, Lodi SBC para Umut y Malen para Emre Yilmaz, ¿vale? O sea, estas cartas van a tener 4 mejoras. La de 3 puntos, la de 6, la de 10 y la de clasificarse. Luego, Lucas con Colomboani va a hacer mínimo 6 puntos, ¿vale? Va a hacer mínimo 6 puntos. Marc también va a hacer 6 puntos. E Hidalgo con Manet también mínimo va a hacer 6 puntos. ¿Puede haber alguna sorpresa? ¿Por qué? Porque este grupo es, la verdad, que bastante difícil de predecir. Hidalgo creo que tiene el nivel para hacerlo, pero claro, hay dos grandes favoritos que son Emre y Umut y evidentemente tienen que estar ahí. Marc también es un favorito porque es el actual subcampeón del mundo, pero creo que no ha tenido todo el rodaje que necesitaba porque ya estaba clasificado. O sea, lleva toda la temporada sin competir y encima estaba en Australia. Pues creo que no ha podido tampoco estar dándole mucho. La ha empezado a dar ahora, obviamente, con el anterior torneo. Pero bueno, creo que los favoritos para mí son Umut y Emre para pasar de grupos. Grupo B. Grupo de los sudamericanos más el mexicano de Happy. Con 10 puntos y la clasificación van a estar Matías Bonano con Karamo y Young. Young va a ser mi apuesta personal con ese William. 10 puntos va a hacer, va a clasificar y esos jugadores también van a recibir 4 mejoras. Con 6 puntos, Facu también va a mejorar a Locatelli de 2 mejoras. Va a tener 2 mejoras en Locatelli y Pegasin va a conseguir 10 puntos, pero no se va a clasificar. Esa carta tendrá 3 puntos, que no sabemos cuál es. Aún no sabemos la carta de Pegasin, pero bueno, es la carta que saque. Va a tener una mejora de 3, o sea, va a tener 3 mejoras. Y por último, Happy va a hacer 3 puntos y la carta de Taubin solo subiría un puntito, ¿vale? Así que para mí estas son las predicciones del grupo B. Del grupo C hay algo que tengo clarísimo y es que Anders Bergan va a pasar de grupos, va a hacer más de 10 puntos y su carta, que es increíble, o sea, el central, si McCann es una auténtica brutalidad, va a recibir 4 mejoras, ¿vale? Anders va a pasar con más de 10 puntos y el siguiente que va a pasar y le va a acompañar Manu Bachore con su Lozano, 10 puntitos más, más clasificación. Bachore, Anders Bergan van a pasar y por debajo va a estar Antonini con su Okbona, va a conseguir 6 puntos, Sin con su Delali solo va a conseguir 3 puntos en mi opinión y Abumakar con su Kulibali también va a hacer más de 6 puntos, ¿vale? Así que mis predicciones del grupo C. Y en el grupo D, grupo también muy complicado y yo me voy a mojar. Tech, si o si va a pasar, ¿vale? Tech, 10 puntos y clasificación. Con su Philips, creo que es uno de los favoritos y creo que ya merece un gran torneo, porque ya hace difícil decirlo que no tiene un gran torneo. Le va a acompañar, el año pasado tuvo un año difícil, pero este año está volviendo y es Levi de Ver. Levi de Ver apuesta también con Tech para pasar, para tener 10 puntos para clasificar y ese Iván Caballero va a tener una gran mejora. Le va a acompañar también con más de 10 puntos, o sea, con 3 mejoras. Obrun, ¿vale? Que su carta, pues aún no es filtrado, su carta aún no se sabe cuál es, pero Obrun también va a conseguir 10 puntos, pero no va a clasificar. Y por debajo estará Fouma, Fouma con 6 puntos y suma Kengo. Y por último, con 3 puntos, va a ser Deyos con su Fabinho, ¿vale? Estas son las apuestas del grupo D. Y para mí, el torneo lo va a ganar Levi de Ver. Apuntad, Levi de Ver campeón o si no, os voy a dar otra opción que va a ser Anders Bergkamp, ¿vale? Uno de esos dos van a ser los campeones. Hay grandes jugadores, está Mout, está Bonano, está Tech, pero es que creo, de verdad, que Levi le favorece mucho a este juego y que Anders Bergkamp es un robot y que cada FIFA es increíble. Así que Anders Bergkamp o Levi van a ser los campeones del FC Pro Life. Así que espero que os haya gustado este vídeo, no me voy a reír mucho más, mucho texto, espero que os haya quedado todo claro. Los favoritos, pues son casi todos, pero bueno, mis apuestas han sido estas. Espero que os sirva, espero que confiéis también en mi decisión. Me la he jugado, me he mojado bastante, he ido a jugar un poquito con la sorpresa. Así que bueno, espero que os haya gustado, dejad un buen like y nos vemos pronto, muy pronto y adiós.